Hey que onda amigos buenos días como están bienvenidos a otro nuevo vídeo Recuerden que yo soy Juanri el corre camino Amigos hoy estamos estrenando camarita Estamos felices, contentos Así que esperemos que esto sea de su agrado Y les guste y que cada día sea para mejorar En estos vídeos, estas tomas Esto algo chido Y pues que también el audio se oiga perrón Estamos planeando ir a los Tijuana Vamos a ir en el carro si Dios lo permite pronto pronto Si mi sueño se va a hacer realidad Y vamos a ir a Tijuana amigos Vamos a grabarle todo lo que es la Baja Península De Baja California Sur, México Ya teníamos tiempo queriéndolo hacer Teníamos tiempo, tiempo planeando Tiempo haciéndolo Y ahora sin querer se da amigos Cuando más lo buscas menos lo encuentras Así que ahora se da el tiempo Para los que nos siguen ya son viejos en nuestro canal Son los primeritos Los felicito Gracias por estar con nosotros Y saben que este team no soy yo solo El team es de los demás Paloma Wendy y Juan Somos el team number one aquí en Los Cabos La situación es que para los que nos siguen en Instagram En Facebook Saben que Valeria, Juan y la Paloma no están aquí Hoy estamos como a día primero de agosto El cumpleaños de Paloma es aproximadamente el 7 Queremos caerle allá de sorpresa a Paloma Porque ya nos extraña Ya se quiere venir Ya tiene más de Ya va a cumplir el mes Tiene más de 15 días Que nos dijo que ya se quería venir Pero ella fue la que insistió amigos Yo quiero ir, yo quiero ir Déjame ir Pues a la semana ya estaba dando lata amigos Y vamos a hacer un recorrido acá Perro No se hable más Nos vemos allá en Tijuana Vamos los amigos hasta Tijuana Hey que tal amigos Como están Buenos días Buenos días Son las 3 de la mañana Yo creo que vamos a ir saliendo como a las 4 Vamos a llegar como a las 11, 12 a Loreto Así que les voy a decir cuánto le echamos de gasolina Y cuánto necesitamos gastando en total para llegar hasta Loreto A ver si me alcanza 800 pesos amigos Y vale 20, 49 la gasolina La primera carga son de 800 Así que vamos a ver si cargamos en Loreto o antes A ver cuánto alcanza a llegar Medio camino o todavía un poquito más Vámonos Hey amigos Estamos en Constitución Ciudad de Insurgentes Acabamos de echar otra vez gasolina 800 pesos Igual ya va la segunda echada de gasolina Estamos a hora y media para llegar a Loreto Y son exactamente las 7, 47 Nos hicimos casi 3 horas y cachito 3 horas y media Bueno ya que pasamos a echarle gasolina Pasamos ahí al baño 3 horas exactas casi creo que nos hicimos Continuamos con más trayecto para acá Para este lado Vamos a ir en Loreto Vamos a pasar las playitas que están en Loreto Y eso es todo Ahorita nos vemos nada más para informarles Que ya le volvimos a echar gasolina al carrito Hicimos una paradita aquí antes de llegar a Loreto Bueno todavía le falta el cuelga Pero quisimos que vieran este paisaje La verdad está muy increíble Muy bonito Y el solecito pues allá de aquel lado Y si me gustaría volar el drone Pero yo creo que las playas están más chidas Vamos a esperarnos a la playa Pues también a descansar un rato A desentumirnos porque Pues son poquitas horas todavía Yo creo que vamos a llegar como a las 12 de la noche A Tijuana Supuestamente cálculos de mi cuñado Que ya ha venido para acá Vámonos Continuamos más adelante Hey amigos ¿Qué les parece? ¿Dónde estamos? Estamos ya aquí en Loreto Todavía falta para llegar unos 26 minutos Allá está lo que es una marina Acabamos de pasar un hotel también Esto se llama Ahorita les vamos a poner aquí la imagen No le alcanza a leer Pero es el mirador Allá hay un letrero Vamos a tomarnos una foto ya para este lado Y ahorita les vamos a decir Cómo se llama exactamente Este mirador Ah no pero es de Loreto Depende de que era de Me veo blanco Me veo güero Estoy prieto yo amigo Estamos haciendo una parada en la taquería Aquí Bueno es un puestecito chiquito A ver si se alcanza a mirar Yo no me bajé Porque no vayan a querer pedir autógrafo Tomarme fotos y todo eso Mejor aquí me quedan en el carro Para que no sepan quién soy No no es cierto amigos Les comentaba Vamos a ponernos unos taquitos amigos Son las 9 y media de la mañana La verdad me siento cansado Me siento Empezamos a las 4 Ustedes ya lo saben Vamos a darle todo No vamos a parar Solamente Así como Venimos ahorita 15 minutos 10 minutos Y otra vez Esta cámara me está gustando Y nada Pues vámonos amigos Vámonos Vamos a esperar Que los taquitos Y ya después Le vamos a seguir dando Amigos ¿A dónde? ¿A dónde van a comer esto? Limoncito A mitad de la calle En carretera Amigos Ya tenemos rato buscando Y no encontramos ninguna sombra Esta fue la La sombra más grande Que pudimos encontrar Ah la vista Mira Son de chivitas Son de chivo Son de chivo los tacos Listo Después de unos Ricos taquitos A continuar Porque el motor Ya lo hemos llenado Hay que darle Otras 6 horas O sea Horitas más Para llegar a Guerrero Negro Si ustedes quieren Conducer la baja Quédense A ver este video No se vayan Suscríbanse a nuestro canal Juan del Correcaminos Como les dije Pronto lo vamos a hacer En moto Si Dios lo permite La baja La vamos a conquistar Nosotros Porque somos Correcaminos Y vamos a recorrer Los caminos De La baja Pues vámonos Hay que seguirle dando Nos vemos En guerrero negro Hey amigos Que onda Ya seguimos Seguimos dándole Todavía falta mucho Que recorrer Estamos Donde Termina El municipio De Loreto Y empieza Y empieza Lo que es El municipio De Mulege Amigos Y seguimos Viendo esto Que parece una laguna La verdad Todo el camino Es como una laguna Muy tranquila Muy a gusto Como una alberca gigante Amigos Lástima que si Hay mucha basura Aquí Lástima Pero La playa En la playa El mar Está Super Super chido Amigos Pues nos vamos Con esta hermosa Postal De aquí Allá dice Miren Inicia El municipio De Mulege Y termina El Municipio De Loreto O sea que Vámonos Hey amigos Que onda Adivinen Donde estamos Ahora si Estamos en una De las playitas Muy chidas Muy padres Muy perronas Y aparte Es una de las playas Que siempre Había querido Venir a visitar Playa El requesón Aparte Aparte Porque Uno de mis Youtube Favoritos Que me han Motivado A hacer Este Esta travesía Algún día Bueno ahorita La estoy haciendo En carro Pero algún día La voy a hacer En moto Primeramente Dios Lo prometo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Así como me lo propuse Alguna vez Hacerlo En carro Dije algún día Lo voy a hacer Y ahorita Lo estoy haciendo Así me comprometo Con ustedes Que lo vamos a hacer En moto Y vamos a recorrer Toda Toda Todas Las partes De la Baja Península Ténganlo por seguro Que así va a ser Suscríbanse Síganme Ayúdenme También ustedes A compartirlo Y que sea Parte Que ustedes Sean parte De Pues ahora Si que esta Historia Que vamos a Hacer aquí En Los Cabos Vamos a hacer Historia Recorriendo La Baja Les comento El Youtuber Que aquí Estuvo Precisamente Es Charlie Charlie Cinewan Estuvo Creo que Fue con Marcos Marcos Salgado Que está en Tijuana Me siento Chido Porque Pues Él Ha hecho Muchas cosas Aquí por La Baja Y aparte También porque Pues le gusta Bastante Creo que Está encantado De La Baja Así como yo También me estoy Enamorando De La Baja Amigos Está súper padre Súper hermoso Si tienen oportunidad De hacer De venirse Vénganse Yo sé Que Cabo Es lo más Visitado Lo más pedido Pero Hay otros lugares También que están Muy bonitos Para acá arriba De La Baja Cabo Es el Más Pues que tiene Mucha publicidad Pero también Estos lugares Vale la pena Venirse Desde que Entras Las vistas Que tienes Son increíbles Increíbles Listo amigos Pues esperemos Si les haya gustado Lo del Drone Que es muy poquito Como les digo El regreso Vamos a bañarnos Nos vamos a pasarla bien Vamos a quedarnos Aquí una sombrillita Cuando vengamos Con el team Correcaminos Pues vámonos Porque todavía Hay que darle Recuerden que tenemos Que llegar casi A las 8 de la noche No sabemos Si la sorpresa Vaya a ser para Paloma Hoy en la noche O mañana en la mañana Pues vámonos Hay que continuar Esperemos si les haya gustado Esta hermosa vista De Esto Esto quisiéramos Que haya Haya en cabo Amigos Mira un clavado Aquí Ay la bestia No manches Está súper Increíble No Dios mío Santo Que belleza Que naturaleza Tan hermosa Está súper padre Muleje Miren Estamos en Muleje Amigos Y Está bien chingón Años Que no veo Un Pues ya no sé Ni si es río Es río Allá hay una lancha Una panga Sí pues un arroyito Amigos Quiero pensar La verdad Que estoy Estoy inseguro No estoy muy seguro Que sea Porque igual el mar Estaba allá Quien sabe Si como esté aquí Esta situación Amigos Pero está muy chido Muy bonito Y no les podemos Investigar Porque tampoco hay Este internet Acá por este lado Hay unos lugares Que sí Otros que no Pero Vale la pena Todavía nos faltan Dos cargas más De gasolina Acuérdate que ya Cargamos Ahorita acabamos De cargar 500 pesos Amigos Van 800 800 Y 500 8 y 8 16 Son 36 Son 2100 pesos Muleje Miren Aquí les vamos A hacer la toma Y el lente Bien gracias Amigos Estamos En Muleje Y nos faltan 3 horas Para llegar 3 horas y media Para llegar A Guerrero Negro De Guerrero Negro Son otras 6 5 horas A Tijuana Pues vamos a seguirle Amigos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de regreso sí les vamos a hacer todo este recorrido. Les vamos a explicar un poco de todos los pueblitos que hay. Así que vámonos. No se hable más. Y ya que vengan los chamacos vamos a recorrer el parquecito que está bien padre también. KAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM 12 horas, había dicho hace rato mal las horas todavía nos faltan como 11 horas para llegar 10, 11 horas ahorita son las 4 de la tarde y ya estamos en Baja California, amigos aquí estamos en esta desviación nosotros vamos, agarramos por lo que es mano derecha hacia San Felipe creo que es una de las mejores rutas creo que me dicen que está mucho mejor, del regreso yo creo que lo vamos a hacer por este lado, por el otro lado, así que a ver que tal nos va por encenada y pues nada, vamonos a ver que tal hey que onda amigos buenos días, buenos días buenos días, ayer llegamos tarde, llegamos muy cansados ya no pudimos grabarles la llegada, no pudimos grabar nada, hoy es otro nuevo día, hoy ya estamos relajados, descansados son las 7.50 como digamos como a las una, una y media más o menos no quisimos llegar donde Paloma porque ya iba a estar dormida y no quisimos llegar esta noche, quisimos esperarnos a hoy que ya estuviera de día y que pues se viera un poquito mejor la cámara hoy vamos para allá vamos a darle la sorpresa acabo de subir una foto una historia a Instagram para que piense que estamos allá porque más o menos creo que ya se la solían que veníamos para acá ahorita les vamos a grabar su reacción de Paloma y pues también de los chamacos ¿no? del Juanri y de la Valeria se va a sorprender mi hija la Valeria y pues eso esperemos ahorita que vean su reacción de Paloma y les vamos a grabar un poquito de aquí yo creo que este video lo vamos a cortar ahí y ya de ahí vamos a continuar con la historia ah y hay otra sorpresa ya se los había dicho o no, les habíamos dicho que le trajimos su cuyo es su mascota favorita su chocolatito y pues amigos esperemos que les haya gustado el paseo el tour que nos dimos desde Los Cabos exactamente nos aventamos 20 horas aproximadamente ahorita les vamos a decir cuánto nos gastamos de gasolina la verdad venía algo algo rápido y pues entre más rápido le des más gasolina gasta entonces yo creo que pudimos habernos ahorrado una carga de gasolina si hubiéramos manejado un poquito más tranquilones ya estamos a punto de llegar para darle la sorpresa a la paloma amigos vamos a hacer una movidita que está media criminal vamos a grabar la reacción de paloma vamos a grabar la reacción de todos porque nadie sabe que ya estamos aquí así que esperen la reacción de la paloma amigos porque yo también estoy nervioso amigos estoy nervioso amigos les vamos a enseñar dónde está la paloma amigos no contesta paloma ahorita lo que me va a preguntar paloma dónde están le voy a empezar a poner la cámara para allá y va a ver los carros y nos vamos a salir así que ustedes van a ver la reacción de paloma y no me contesta amigos amigos estoy temblando estoy temblando de nervios de emoción y de todo ¿tú trabajaste o qué? descansé hoy ¿por qué? porque soy jefe yo ¿no voy a ir a trabajar o qué? ¿tú también? al centro ¿eh? ¿lo voy a ir a trabajar? en el centro en el centro oye juez ven a dejar a tu madre a ver ven a dejar a tu madre a ver pásame a paloma a ver pásame a paloma déjame a ver el centro bueno pásame a paloma dije ¿por qué? porque no entiendo la madera ¿eh? hola copi hola mi amor hola mi amor ¿qué haces? a ver enséñame ¿qué quieres que te enseñe? ¿dónde estás? ¿eh? ¿qué haces? aquí nada enséñame ¿dónde? te voy a enseñar te voy a bajar amigos amigos llegaron llegaron amigos nos hicieron eso sabíamos y ayer le estaba preguntando a la mamá de la mamá ya veníamos en camino aparte espérenme les traigo otra sorpresa el cuyo amigos esta es la reacción de paloma y de los chamacos la vale le dije ahorita que nos bajemos le voy a pasar así arriba para ver qué dicen y que uno amigos pues esta es la reacción de paloma esta es la reacción de los chamacos del team del correcaminos amigos esperemos si les haya gustado la verdad que estuvo muy chido la verdad estuvo también muy complicado haber llegado hasta pues hasta casa a tijuana muy cansado la verdad nos gastamos tres mil quinientos pesos de gasolina en total hasta tijuana yo creo que nos quedó medio tanque todavía nos quedó medio tanquecito ahí hay que tener contemplado si ustedes van a viajar lo que se pueden gastar de gasolina mi carro es de cuatro cilindros este pues se me hace algo económico y algo pues bien vale la pena porque pues íbamos tres personas y pues el camión realmente te cobra es tres mil pesos de los cabos hasta tijuana tres mil quinientos dependiendo ahí pues para tres mil pesos si está algo económico esto ha sido todo amigos esperemos si les haya gustado la verdad lo hacemos con mucho cariño y nos regresamos vamos a estar aquí en tijuana un rato vamos a andar dando vueltas vamos a pasar muchas cosas de de tijuana y de ahí vamos a grabar otra vez el team del de de tijuana hacia los cabos pues esto ha sido todo amigos nos vemos síganos en nuestras redes sociales comenten si les gustó el vídeo síganos en facebook e instagram y pues nada nos vemos recuerden sean el éxito porque yo soy el éxito hasta la vista nos vemos en tijuana va